hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un vídeo más de The By The Like en esta ocasión partida con Amanda Depeak y bien vamos a ver qué tal nos va tenemos la ruina por allá de hecho vamos a ir instantáneo por esa zona a ver si no nos están reventando y bueno tengo un ritual con este killer el cual consiste en hacer cuatro emboscadas vamos a ver si podemos conseguirlo atento al audio ok escucha alguien corriendo una mex dios mío hasta me confundí ahí porque no me esperaba que estuviese la nancy me tira el palet lleva la internita ok hay que bailearla aquí que vamos a regresamos no me la ha hecho muy bien hay que reventar el palet porque parece que controla esta aunque me han tirado el palet súper rápido o un steve vamos a por él te la llevas campeón toda la espalda prestigio 3 en serio cuidado porque veo que andan dos con linternitas bien parece que no hay nadie o aquí está la nancy es como lo sabía que iban a regresar por eso he vuelto a la ruina a ver no la voy a estar campeando todo el día pero ya que estaban los tres por aquí pues que más hago también no quiero que me la revienten instantáneo quiero que me dure un poco y bueno yo creo que con esto los hemos ahuyentado un poco ya que los tenemos a los tres heridos así que ok veo la nancy ahora sí nos vamos a por la nancy pero uno de los la men fue que nos vio la ruina seguramente nos la va a reventar el de steve creo que no la vio a no ser que vaya junto con otro de ellos no llegas de nada o llevaba el mundo pues muy bien usado el chungo ahí para llegar al palet así que pues lo ha hecho muy bien ahí la nancy bien o en serio como el asliado ahí nena no llega bien perfecto la tenemos ahora si nuestro primer cuelgue ok explosión del otro lado no sé qué habrá sido eso qué raro o se estaban curando creo yo no lo sé sinceramente pensé que había sido la ruina pero fue del otro lado bien perfecto parece que no hay nadie por la ruina la me no lo sé bien la mex en serio dios mío por poco no le he dado ahí vamos a por ella esta que lleva linternita mira mucho atrás por eso aguanto el hit porque si se fijan parece ser que más o menos controlan esto lo cual me viene bien porque pues me gusta así mejoramos chungo no pues para el suelo nena que te puedo decir bien la colgamos sería nuestro segundo cuelgue la ruina sigue en pie porque el estilo no la alcanzó a ver rescatan a la nancy o que parece que no pues vamos a alejarnos un poco porque si no nos la van a rescatar y va a llegar al 50 por ciento o veo marcas por aquí pues vamos a ver el generador que traigo colorín colorado aparte sobrecarga rescatan a la nancy bien rescatan a la mec también vamos del otro lado para ver si podemos interceptar los bien vamos a ver si podemos verlos ok no sé qué se habrán hecho si habrán ido para el otro lado no creo que vayan a regresar ruina fuera era de esperarse pero ya hemos hecho dos cuelgues así que yo creo que no está nada mal bien veo marcas por allá perfecto espero que no sea uno de los que están heridos open creo que mire a alguien por aquí o no no lo que veo son las marcas me dio la impresión de haber visto a alguien como al steve pero no lo sé ok sigo viendo las marcas o la nancy porque la logré escuchar efectivamente vamos a por ella aunque a ésta la acabamos de colgar así que la vamos a dejar tirada en el suelo aunque yo creo que si le voy a poner una trampita bien ya sabemos que llega chung que lleva chungo perdón por lo tanto no va a llegar a la ventanita y lo ha hecho mal vamos a aprovechar le hacemos una emboscada y para el suelo nena perfecto le vamos a poner una trampita por favor puedo poner una trampita dios mío increíble ahora sí no me dejaba increíble bien vamos a dejarla tirada en el suelo porque es que la acabamos de colgar no tenemos desayas extrae en la partida pero ya saben que lo mío no es el tuneleo y pues para que tengan oportunidad de hacer algo ok están por aquí reparando cuidado una me alcanza me pareció ver aunque iba del otro lado si una encantadora hubo que rápido me ha tirado el pale bien regresamos toda la espalda nena no cae en el amago como la has leado ahí nena perfecto que bien la tenemos y con este serían tres cuelgues ya aguantamos ahí en lo del generador porque si se fijan va bastante avanzadito y con esto le vamos a dar una buena regresión porque están del otro lado gracias a cobrir cuadrado una regresión del 25 por ciento reventamos el padre le dejamos sobrecarga así que ese generador va a bajar bastante y bien los mire que venían por este lado vamos a interceptamos alguno de ellos creo que uno de ellos era la nancy y me faltaría colgar al steve porque ya tengo tres dichas dios me han reparado por allá no los veo ok escucho pasos ok el steve este es el que nos interesa se la lleva ahí y nos tira el pale perfecto por un momento pensé que iba a llevar un insta le hacemos la predica o lleva balance landing que pena porque hubiese alcanzado y tiene el pale se fue para la izquierda veo las marcas en serio pero se me fue por aquí no o eran las marcas del que fue a rescatar es yo creo que eran las marcas del que fue a rescatar porque si se fijan desaparecieron muy rápido pues me la han liado ahí no está en la colina como lleva balance landing vamos a ver si interceptamos al que rescato entonces se me ha ido el steve que se me sigue escapando es el único que no he podido colgar ok está por aquí la mec como la de toda la espalda la neta por aquí vamos a si se me va a la mec vamos a ahuyentar a la alanea de aquí porque si no nos va a reparar de gratis aquí perfecto aunque ya la colgamos también pero bueno si la agarró la dejamos tirada en el suelo lleva balance landing o que nena le hacemos la predica oh me ha aguantado y ahora se tira increíble pues esto fue lo que traté de prever yo no lleva balance landing así que aquí es nuestra porque no va a llegar a ningún pale aprovechamos para la emboscada bien perfecto pero como les digo a esta la acabamos de colgar vamos a ponerle una trampita perfecto y pues la vamos a dejar tirada en el suelo y ahora sí al que agarre si lo voy a colgar la mec o el ok no están reparando quizás alguno de ellos se quitó una trampa yo creo que tenía es que no me acuerdo sinceramente no veo a nadie por aquí debió haber sido eso que se quitaron una de las trampitas en fin me están reparando adentro o qué si me está reparando aquí adentro bien levanta galanea en serio pero si aquí vengo campeón bien tiene el pale le damos aquí al bien para que vaya bajando mientras lo perseguimos aunque haya visto a la nancy toda la espalda campeón la nancy está aquí atrás en serio pero si estaba aquí dios mío alguien me lo explica se habrá metido en un armario pero si estaba aquí bueno puede ser que esté quedando loco porque es que no la veo dios mío pero qué ha pasado y lo mal es que se me ha ido el step debido a eso se habrá quedado por aquí no no lo entiendo sinceramente qué pena porque ya lo tenía al equipo que veo marcas por aquí el estoy perfecto a este es el que nos interesa o aquí está la nancy no le he dado el hit ahí porque quiero ir a por el stick que es el único que no he colgado que mala y ahora sí campeón perfecto que necia que eres nancy fuera de aquí que me interesa el stick que no le he colgado ninguna vez es la ficha que no pues y fallo cuando decido darle no tiene el padre por lo menos lo quitamos de encima me están reparando pues ya que está de metida vamos a darle una toda la espalda por metida y por necia aquí me están reparando también pues vamos a por esta ya que se me ha perdido el stick que se rehúsa y de hecho hasta le hacen bar y blog la nena de leal si le protege estaba muy bien muy claro lo que nos intentaba hacer la me mira mucho atrás ella lo cual me parece muy bien perfecto va para él ya que no la puede liar regresamos no creo que se me ha ido por el otro lado bueno tenemos el de sangre tiene que tirar el palo si no lo tires mía ok no lo ha tirado pues no vas a llegar nena no no caigo en el amado me baitea y con la ventana es que juega bien está si se fija bien la colgamos y a lo que sigue bien lo veo creo que es la nancy o la nea si es que no lo sé o la nea en serio nea pues gracias sabes sin comentario si es que no lo entiendo si es que no venía en modo emboscada para justificar que no se haya dado cuenta de que venía ya que llevaba cuando salimos del modo emboscada tenemos porque aquí está el stick llego por la espalda campeón bien lo dejamos que se vaya para que rescate a la nea y vamos a darle al generador que tenemos colorín colorado perfecto bien la ha rescatado y ahora si me interesaría otra vez el stick o la nancy que está aquí esta le gusta bastante proteger al stick si se fija en serio acaso irán juntos este lleva balance landing si campeón ya sé que lleva balance landing a este no le he colgado todavía vamos a por él regresamos no ha aguantado muy bien ahí en serio se me fue para el otro lado como se me pierde este bien tienes el pal de campeón efectivamente ok lo veo perfecto si es que me interesa colgar a este que no le he colgado ni una vez en serio nancy pero que necia que es pero esta vez no lo voy a dejar ir al stick no sé si llegará a la ventanita yo creo que no llega porque va a ser un salto lento así que aquí es nuestro si no va a llegar no campeón bien perfecto ahora si por fin lo agarro a este dios me han reparado otro generador bueno no pasa nada yo creo que vamos muy bien hemos hecho muchos cuelgues ya así que pues no me puedo quejar bien conseguimos nuestra cuarta ficha de barbacoa ok ese generador lo hubiese dejado ahí colorín colorado pero bueno ya que están curándose de este lado vamos a ver si podemos agarrarlos por sorpresa se han curado los dos o no era la nancy la otra y hacemos la predict por poco me he quedado muy corto ahí aunque se la habíamos hecho muy bien esta ya muere si la agarro la nea bien en toda la espalda nena perfecto rescatan al stick y esta en serio pues no lo ve lamentable su rendimiento vamos a darle una oportunidad más porque es que la acabamos de colgar recientemente también ok llego 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 uff que metida la nancy increíble la suerte que tiene el stick como que es su protectora la nea la mech perdón la mech ya muere y hacemos una emboscada uff por poco no he llegado bien perfecto ahora si la tenemos el stick está por aquí ponemos la trampita aunque esta ya muere creo yo si yo creo que es el tercer cuelgue de la mech no estoy muy seguro así que creo que he desperdiciado la trampita en fin ya le tocaba también a la mech así que pues vamos a colgarla tenemos un ganchito aquí a la izquierda yo creo que los únicos que he colgado dos veces son la nancy y el stick que se me sigue escapando es un poco escurridizo si ya moría la mech pues para el lobby ok veo marcas en serio pero si había visto marcas por aquí el stick acaso no por un momento pensé que se había ido para la grúa para activar lo que sería balance landing ok no hay nadie por aquí nos quedan tres generadores nos quedan tres supervivientes vamos muy bien creo yo de hecho creo que estamos haciendo bastantes puntos y el ritual no sé si lo habré cumplido y aquí está la nancy lo malo es que aquí en el shack no han tirado el pale o no lo tiran perfecto es que esta más o menos controla se la hago me ha saltado la ventanita pues muy bien ahí porque yo pensé que no la iba a saltar perfecto no tira el pale si se fijaron ahí vamos a ver si cae otra vez en el amago uff has caído nena pero esta lleva chungo efectivamente no voy a llegar pero tira el pale así que nos lo quitamos de encima si se fijaron ahí como le escondimos la luz y gracias a eso se la pudimos liar dos veces ok se me va para otro lado aquí están preparándonos el Steve lo suyo sería agarrar a uno de ellos no llegas campeón bien perfecto no hay que perderlo de vista este bien genial me interesa agarrarlo regresamos y es mío perfecto que bien me va a venir esto porque este generador va bien avanzadito le ponemos su trampita su segundo cuelgue y hay que ir instantáneo al generador que va bastante avanzadito pero antes ok están del otro lado echamos un vistazo con barbacoa nos reparan el otro generador creo que ha sido la nea porque miré a la nancy curándose vamos a ver si podemos interceptarla si viene a rescatar al Steve la nea que la dejamos tirada en el suelo y si se fijan es la que nos ha reparado el generador pero bueno ya saben que a mi me gusta darle chance a los supervivientes de que hagan sus puntitos en fin ok así está perfecto tómala en toda la espalda y ahora sí como la agarre la colgamos y para el lobby junto con la mech nos quedarían dos la nancy tiene que ir a rescatar de hecho lo ha hecho ya es que esos dos como que van juntos no lo sé si nea voy a por ti nena se da por vencido al final después de todo es que un poco lamentable su rendimiento pero bueno era el más flojito la nea de los tres porque la mexi se fijan siempre miraba atrás me intentaba hacer sus 360 sus movimientos la la esta nancy juega muy bien lleva el chungo aguanta los pales y el Steve pues ok los veo por allá con su balance landing se me ha logrado escapar los dos están del otro lado uno reparando y el otro en la quitándose la trampa que tiene que ser el Steve ok se ha ido la nancy sigue aquí le hacemos la predict que bien se la hemos hecho ahí porque si se fijan primero la baiteamos yendo para un lado hemos vuelto y se ha comido el hit el Steve estaba por aquí se habrá metido en el armario o acaso se habrá ido para otra caja porque si se fijan aún sigue con la trampita si se ha ido para otra caja era obvio de hecho se la ha quitado ya en serio pues que suerte la que tiene la nancy se fue por aquí ok ya está por aquí eres mía nena y ya sé que llevas chungo así que pues estás fuera está solo le he colgado una vez vamos a hacerle una emboscada porque aquí no tiene nada es nuestra perfecto que bien ahí Dios si se fijan tenemos tres categorías al máximo es que hemos hecho una exageración de puntos en esta partida bien la colgamos a ver si logramos ver al Steve con barbacoa segundo cuelgue para la nancy ok el Steve tiene que estar cerca porque no o en serio pero como no lo he visto ha fallado un skill check nos revela su posición ok veo las marcas va a intentar rescatar si se fijan pues si llega bien y si no pues bien para mí de hecho va a llegar bien que rescate nos vamos por el Steve y la nancy se me va a escapar posiblemente porque el Steve ya muere bien que se vaya la nancy y nos vamos por el Steve que nos va a activar su balance landing pero ya sabemos que lo lleva así que pues una vez te la hacen pero ya dos veces no regresamos que bien me la ha hecho ahí no ha caído en el amago pero aquí la ha liado escondemos la luz uy como te la has comido campeón perfecto bueno la nancy se me va a escapar posiblemente por la trampilla pero yo creo que hemos hecho una pedazo de partida logramos ya colgar tres veces al Steve que era el único que se nos estaba escapando oh he visto la nancy está del lado derecho curándose lo malo es que se me va a curar de hecho se ha curado bien estaba por aquí bien perfecto se la lleva ahí vamos a ver si tiene la suerte de encontrar la trampilla o si no pues la vamos a agarrar nosotros pero yo creo que hemos hecho una pedazo de partida no escucho la trampilla como no esté por aquí nena está suerísima pues que te puedo decir nena no ha habido suerte iba justito hacia la trampilla si se fijan increíble se ha quedado a nada pero lamento mucho nena no va a poder ser el día de hoy han jugado muy bien los supervivientes a excepción de la NEA que era bastante malita la malita del grupo pero nosotros lo hemos hecho muchísimo mejor nos cargamos a los cuatro con una bestialidad de puntos yo creo que hemos hecho el máximo de puntos en esta partida ya lo veremos a continuación el ritual lo hemos cumplido bastante fácil cerramos la trampilla y bien pedazo de partida con Amanda que me gusta bastante me entretiene bastante a pesar de que es bastante pequeña pero bueno ahí está cuatro emboscadas con Amanda lo hemos cumplido con facilidad nos llevamos 30 mil puntitos ahí de gratis así que pues nada mal y vamos a ver cuántos puntitos nos hemos llevado 32 mil puntos si se fijan una bestialidad cinco estrellas en la partida porque ha estado genial y como podrán ver todos los supervivientes también han hecho muchos puntos gracias a la manera en la que les hemos jugado no los hemos campeado no los hemos tunelado ellos han tenido oportunidad de rescatar y hacer todas esas cosas así que pues todos salimos ganando los rangos ahí muy parejos como podrán ver 19 mil puntos yo creo que esa era la NEA que aún así ha hecho bastantes puntos muriendo si se fijan 70 mil puntitos todas las categorías al máximo con 8 mil puntos porque es que la hemos reventado en esta partida como les digo todos hemos salido ganando doble pipiamos con todos los emblemas en iridicentes así que pues nada mal a una pepita nos quedamos de rango 8 y bueno pues ahí está la partida con Amanda cumplimos el ritual y bien quiero hacer unos saludos que me han pedido en los comentarios esos saludos son para Seba Aquemero también para Eduardo Caballero así que un saludo muy especial para ellos y bien este ha sido el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así pues no olviden apoyarlo con un like suscribiéndose canal si aún lo están así que muchísimas gracias por todo el apoyo cuídense mucho adiós